Hola que tal amigos de YouTube, si tienes un Samsung Galaxy S5 y estabas esperando la opción de instalar alguna versión oficial del firmware con Android Marshmallow en tu dispositivo, voy a ayudarte a conseguirlo de una manera sencilla y con un proceso en el cual no se cometen errores y no produce error alguno. El proceso de la instalación es exactamente el mismo para cada uno de los firmware que vamos a proporcionar, ya que ambos tazos incluye el Android 6.0.1 para el Samsung Galaxy S5 y como no, la interfaz del usuario TouchWiz. La razón de estas dos posibilidades no es otra, la que proporcionar una limpia y es la oficial de la compañía coreana. En la descripción de mi video te dejo los enlaces en los cuales puedes descargar cada uno de los firmware para tu Samsung Galaxy S5. Los pasos a realizar son los siguientes. Lo primero que debemos de hacer es poner en modo de descarga o de recuperación nuestra terminal. Es decir, si la tenemos prendida, vamos a apagarla y vamos a entrar al modo Download presionando los botones Volumen menos, botón de Home y el botón de Power. Los tres al mismo tiempo. Vamos a esperar a sentir la vibración del móvil y con ello entraremos al modo de descarga. Una vez que ya tenemos el modo de descarga, vamos a presionar el volumen más para darle en continuar. Nos va a aparecer un androide y con la leyenda de Downloading. Una vez que estemos en ese estado, vamos a conectar nuestro cable USB o USB a la computadora de nuestro terminal. Y vamos a abrir la aplicación llamada Odin. Para esto ya debemos de haber descargado el firmware, el cual lo vamos a agregar en el botón AP. Y debemos de tener activada a la casilla de Home, Home 3. Esa debe de estar activa. En caso de que no esté activa, es necesario que tengas los drivers o controladores de tu móvil o terminal. Mismos que en la descripción del video te comparto. Una vez que ya esté listo el firmware, simplemente le damos un clic en el botón de Start y dejamos que Odin haga su trabajo. Aquí simplemente debemos de esperar. Para ello te recomiendo que hagas previamente un respaldo de toda tu información, contactos, aplicaciones, música, fotos, etc. Todo lo que tengas ahí, ya que este proceso lo que va a hacer es también borrar todo el contenido de tu móvil. Y para que no tengas algún inconveniente o algún problema después de ello. También te recomiendo que tengas más del 80% de la batería. Para que no tengas algún inconveniente y tu terminal no se quede como un hermoso y lindo tabique. Aquí vamos a esperar a que termine. Simplemente lo vamos a dejar trabajando. Bueno, aquí ya está dando el reset. Ya se está reiniciando nuestra terminal. Cuando salga el botón verde en Odin que diga PASS, significa que ya quedó instalado el firmware de nuestra terminal. En caso de que tengas algún error o problema, debes de validar el modelo que tienes. Ya que muchas veces hay variantes dentro de la misma gama de la generación. Y por cierto, voy a hacer una mención o una promoción para nuestro amigo Aviasa Craft. Para que visite su canal, él es un chico nuevo que le gusta hacer muchas intros. Y en la descripción de mi video te dejo la dirección de su canal para que lo visites. Bien amigos, aquí ya estamos en PASS. Aquí ya vamos a aprender a mostrarles cómo está nuestra terminal. Este es el aspecto, el cajón de aplicaciones con la personalización de Samsung. Aquí les voy a mostrar la versión de Marshmallow. que ya es oficial, ya no necesitas bajarla de algunos otros sitios. Ups. Aquí está. Y bueno, no olvides visitar el canal de nuestro amigo. Si te gusta este video, dale like. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, la puedes hacer aquí abajo en el video. Si te gustó mi video, dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos. Únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para tu equipo, con gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, según sea el caso. Y nos vemos hasta el próximo video.